En backstage con Ases y Andrey Foiglin Lugar de nacimiento, los dos son gemelos, entonces sabemos que es el primer lugar Bueno, yo quiero en Guanapato, bro Luis Miguel, Luis Miguel es nuestro papá, yo no lo quiero decir Porque es nuestro papá Ok, ok No lo hemos visto, no lo reconoce oficialmente Papá está haciendo esto de que no se nace Papá, dile a la gente que somos exclusivos, por favor, ante el público ¿Qué día nacieron? Yo nací en otra ciudad de Noruega Nacimos el 24 de febrero de 2000 No les puedo decir la edad Bueno, 2000 y algo, está entre 2000 Está en una aproximada, un rango Un aproximado Entre 2000 a 2005 Ok, 2003 a 2005, por eso Y es curioso porque justamente hoy es su cumpleaños, así que feliz cumpleaños, de verdad Qué rango, no, que se me gustan hoy en su cumpleaños A ver, aguanten ¿Quién nació primero? ¿Quién? ¿Quién creen? Ya hicieron ahí sus predicciones, ¿Quién es el mayor? ¿Tú? Un minuto Gané por un minuto, así que llegan por un minuto, amigos Ok, bien ¿Color favorito? Eh, negro Negro, negro, ok, ok ¿Tú? Yo, eh, agua Aqua 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 ¿Eso son como medio Barbie? Sí, ah, 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 ah Bueno, es que depende, depende para vestir Si es más, este, blanco, negro, verde Uy, verde, me encanta para las... Ok, segundo momento Sí, sí, sí Animal favorito El león 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 ¿Por qué el león los dos? Porque representa, eh, fuerza, representa, eh, peinado ¿Y qué canción favorita? Eh... Suya Ah, de los otros Eh, doble seis Si tú supieras lo que te he esperado Doble seis fue la primera que... Que hicimos que irse a mente y es la... Lo primero que hicimos Mucho cariño de tal vez Sí, mucho cariño Ok, ok Ahora, canción favorita que no sea suya Eh, estoy entre coleccionista de canciones ¿De Aguila? De Tamila Es que muchas canciones de Camila son mis favoritas O sea Ok De... También está la de... Aléjate de mí Eh, todo cambió Tú eres muy Team Camila Sí Ok ¿Tú de acá? Somos fans 100% de Camila Abrázame No llega hasta el alma a esta casa A ver, me le está poniendo bien complicada la entrevista Porque es como si estuviera entrevistando a una sola persona ¿En qué? ¿En qué pueden decir? ¿Qué es lo que más difieren, no sé? No, mamá Estás viendo un doble De un creyente solo yo Estás viendo Y, bueno, yo... Sí, oye, de hecho sí Estás viendo este movimiento justamente O sea, a ver ¿Qué dirían que es como lo más diferente que tienen los dos? O sea, en cuestión de gustos O... Habitis, en crisis Digo que en hábitos Fíjate que hasta se nos tornamos A veces uno puede ser el más, este, desbalagoso A veces puede ser el otro A veces puede ser... Puede ser el más responsable A veces yo Los tornamos mucho Ok Pero lo más diferente es que se marque mucho Me dio... Yo sé Yo sé Yo sé Ok, no, y sí, pues, eso me hizo mucho la pregunta Y, bueno, también alguien que preguntaban ¿Cómo los diferencian como tal? Y yo supe que, pues, la cadena, ¿no? Puede ser una La cadena Pero, ¿cuál pudiera ser la otra? La actitud, hermano Primero, ya que me refiero a ser la actitud Y luego lo... O sea, a pesar de que somos iguales Tenemos una actitud diferente, ¿sabes? Y luego la gente se da cuenta Ya ves pequeños rasgos diferentes Cuando ya estás conviviendo con nosotros al mismo tiempo Ya dices, ah, este tiene esto diferente Este tiene esto diferente ¿Ok? Sí, se va anotando Ya le revisaron Music Station favorita La neta Qué veo Quevedo Sí, no Me está yendo a la comercial Yo vengo a ver O la de acá No, fíjate que la de Quevedo, este, fue la primera La, creo que la primera que escuché Ya había, ya había hecho otras cosas Pero la primera que, la que pegó, ¿no? ¿Ago? Sí, pues, la, la, la agarré un cariño O la agarré un cariño a la de, quédate Ahora, colaboración soñada Que digan, la neta, ya, que colaboro con esta receta Camila, Camila, Camila Camila, sí, la, Camila Pero bueno, ahora vamos a pasar a una sección que me encanta Que es, ¿qué prefieren? Literalmente les voy a dar dos cosas y tienen que decir, pues, cuál Oigan, si no es que coinciden en todo, de verdad, ya no sé qué voy a hacer O sea, ya Yo creo que sí vamos a diferenciar Ok, claro, ok Esperemos que sí, vamos, aquí las tengo Pizza o hamburguesas? Pizza Pizza, ok No, más bien, McDonald's Ok, no patrocine Patrocine, por favor Perros o gatos Perro 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 ¿Qué prefieren? Un día o noche O sea, no lo voy a decir ¿Para qué? ¿Qué? 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 Es que no se malinterpreta, ¿sabes? Pero yo Fíjate que la noche es como No sé si lo coincidas conmigo, pero O la gente La noche tiene un dolor Como que huele fresco Como que huele al... Cuando es noche Está muy a gusto A mí me encanta ver películas en la noche Este, no hace calor Piscina de la noche Bueno, manejar, manejar Escribir a la noche Como que sientes ese crucifín creativo, ¿no? Como que más, te sueltas más O sea, por ejemplo, ustedes cuando escriben canciones o tienen que estar ahí Esa es la noche La noche Playa o piscina Playa Playa O sea, puede ser aquí a un hotel Sí, sí Y hay quiscina Pero está la playa, no La playa nos queda lejitos No, antes O sea, no sé por qué razón dijiste eso No, como de Si hay solo La playa La playa La playa La playa Es difícil de quitar O sea, tienes que ir a aire acondicionado Enfilador Hielo Hielo Sí, quita El frío se puede quitar Te tapas Te pones un chaleco Borrito Lo que sea Así que Televisión o videojuegos Videojuegos ¿Juegos, televisión o videojuegos? Ah, sí, televisión ¿Sí? Sí, televisión ¿Qué ves de televisión? Ahorita vamos contigo Dígate que me encanta mucho ver películas como thrillers Que no te esperas el final A eso me encantan esas películas Entonces me la paso buscando Estas películas Es de Tetris De suspenso De terror Esta me gusta mucho Que son como de mundos utópicos Como ¿Qué? ¿Has visto la película de La canción La canción La película de Don't worry, darling Que es de Salejar y está eso Ha sonado mucho Me ha sonado Que es como que Viven en un mundo falso Y como ese tipo de películas Ok No me confío Y no quiero estar aquí No más Por acá entonces Videojuegos ¿No eres en este video? ¿Cómo se toca? ¿Cuáles son tus videojuegos favoritos? Está entre Fortnite Call of Duty Este Y todos los Call of Duty Me fascinan Y hermosos Es increíble Ok Me encantan los juegos de terror Este Bueno, mis juegos de videojuegos favoritos Injustice también De peleas A mí me encantan los juegos No, no Muotar 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 Pero el viejito, ¿no? Sí, sí El de ese El min Teníamos un Atari Entonces Él siempre elegía a Scorpion Y yo a Sub-Zero Ok Entonces Y nos dábamos ahí unos tiros bien chidos ¿Quién ganabas? Casi siempre yo Sí, man Yo te gustaba tu mod O sea, espera Tú prefieres los videojuegos Pero él te ganaba Pues me congelaba siempre con Sub-Zero Nadie le gana a Sub-Zero Así le eres el personaje, ¿no? Como dice Jalen de Halter Nadie le gana a Sub-Zero Sub-Zero Leer o escribir Leer Depende Si es escribir Es de canciones Pensamientos Ideas Prefiero escribir A veces Este Porque bueno Yo me la paso escribiendo mucho De que Yo estoy pensando Y bueno Luego es de Marvill Lo escribo Este, pero yo creo que sí escribo Marvel o DC Marvel, ya Antes era DC Planeta y cómics DC Sí, pero en películas Marvel Se la rip Incluso Haciendo las películas Que ya están sacando Hoy en día Pues que ya dice Ya no saca Es que honestamente O sea Están valiendo mal Los aguereros Las dos Pero Marvel se la rip Oye con Con las O sea, neta Me dice todo el lore De todos De Doctor Strange De Spider-Man De todos Hasta X-Men Me encantan los X-Men Ok, ok ¿Por qué? Que ahí sí DC O sea Sobre todo Con las películas De las Las poquito Del 2000 Para el 2010 2017 Ok Porque ya después Empezaron a sacar Como más Que ya no me gustan Ni los efectos O nada Pero cuando A mí Linterna Verde No sé si la llegaste a ver Me fascinó esa película Yo soy fan Pero fue muy criticada ¿No? Era la de Ryan Reel Sí, el Ryan Reel Y yo No entiendo ¿Por qué me critican? Si está mejor que los efectos No sé De Flash Está mucho mejor Que los efectos de Flash Está 30 veces el tema Sí, sí Por ejemplo La de Batman También te amizó mucho Superman ¿Ves? Perfecto PlayStation o Xbox Últimamente creo que PlayStation está más Este Más Más actualizado Ok ¿Por acá? Sí ¿Qué medio? No coincido No Un agro Gracias Los controles De la que hice Más fácil Más alcanzar Es el otro De PlayStation Me está acostumbrado ¿Sí, sí? Sí, me gusta Voy el Xbox ¿Fútbol o Balancester? Fútbol Sí ¿De qué fueran? ¿De qué posición? No mían Que de la misma No, lo que Eso sí Delantero Esto por acá Ok Eso sí Pero yo prefiero Volleyball Entre otro deporte Que De esos dos Volleyball Entonces se notan mucho También Pero entre Fútbol y Balancester Fútbol Y se me da Por tema Cerveza o tequila Cerveza Aquí Por acá Tequila Pero si le ponen Sport Babe O cigarro Sí Esto no puedo responder Gente Está mi mamá Está mi mamá Ya debo O sea, literalmente Su mamá Está en la parte De atrás De la cámara No, mora Dilo bajito Dilo Yo estoy bien No estoy bien Es más ¿Te va a ver Una mujer Sí, de la No Babe Ok Ya lo dijeron Señor Babe No supe que dijeron La verdad Tacos o sushi No, no, no Las dudas O sea, que puse una de Enso Es que no tengo Este Bien fácil Los tacos Están buenos Para después de salir De fiesta O así Pero el sushi Como para Tienes calor Acaba No sé Es que Es que No tenéis Show Esto Pero Pero Si me dijeran O solamente Puedes comer Si solamente Tacos 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 Me gustaría Que den Algo de mensajitos Audiencia Vamos A un nuevo Abot Que show Que tienes Que ir Para añadir Pues gente Este Próximamente Vamos a dar Este Nuevas Canción En este En este Contenido Nos encanta Hacer Tiktoks Ahí les pueden Estar Checando Tengo La Ronca Porque Acabamos De cantar Pero Este Los amo Gente Saben Ahí Perfecto Por acá Pues ya saben Amigos Les espero Encontrar Como Hacienda Y Funky En tiktok Y en todas Las redes Este Vamos por más Vamos a sacar Muchas canciones Vamos a abrir Con todo Este año Feliz Cumpleaños Que random Estaba Haciendo 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 Haciendo